hola aries cómo estás bienvenido a mi canal luna débora aries aquí te traigo próxima 48 hora aries soy luna ascendente y venus en aries vamos a ver cariño que viene para ti en las próximas 48 horas recuerda aries que es general toma lo que te resuene lo demás suéltalo al universo ya vendrá otro ariano que lo recoja también quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo aries debajo del vídeo dejaré mi número de teléfono puedes escribirme por whatsapp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mis lectura privada pero esta cariño es general próxima 48 hora aries viene una propuesta a ti que parece una propuesta bastante buena bastante decente pero cariño esta persona lo que se quiere es acostar contigo esta persona viene amor te viene hablar quiere verte quiere una cita reconoce que tú le gusta que tú le encanta te dice mi amor de verdad que quiero estar contigo en serio de verdad que quiero una relación estable contigo esta persona es un pasado esta persona aries no puede darte nada en serio porque esta persona está casada lo que pasa que te busca porque ya no puede más ya no puede más cariño aquí hay un parón entre ustedes dos supuestamente es una rotura pero en verdad es un parón y entonces esta persona ya no puede más y viene cariño diciéndote lo que tú quieres escuchar parece que tú mi amor terminate la relación con esta persona porque ya tú quieres que él tome una decisión que ella tome una decisión pues en su desesperación yo no veo que lo está haciendo por malo porque es malo lo que pasa que está desesperado él ella tiene muchos sentimientos por ti pero no puede darte lo que tú quiere en este momento porque él ella ya tiene una familia por esta persona necesita verte tiene necesidad de ti a nivel íntimo y por eso cariño te va a decir que sí que quiere estar contigo que quiere una relación estable contigo pero aries recuerda él está casado ella está casada no te lo puede dar así que si tú caes en ese gancho es porque tú quieres si te quieres acostar con él pues acude a esta cita si te quieres acostar con ella pero esta persona hasta que él ella no sea un hombre una mujer libre no te puede dar lo que tú desea tú terminaste esta relación obligándote a irte porque para que esta persona tome decisión para que esta persona decida entre tú y la pareja que tiene pero esto es un parón tú vas a volver tú vas a volver déjame ver si tú vas a aceptar la propuesta indecente de esta persona como la película está desesperado yo no lo veo por mal sino que está desesperado te extraña muchísimo necesita de ti necesita tu calor no tú no lo vas a hacer no porque tú sabe mi amor que si tú vuelves acude volverás a lo mismo y tú sólo quiere sanar tú sabe que si tú que tú sabe que para que esta persona tome decisión mi amor y tú tener con esta persona lo que tú desea no puedes volverla a entregar esa copa no lo va a hacer no lo va a hacer y te voy a decir algo no lo vas a hacer pero te va a costar es como que estarás bien en duda pensando si va o no va si va o no va que hago que hago pero al final mi amor tomarás la decisión correcta porque tú sabes que si tú acudes a esa cita cariño será como algo irresponsable y tirarás a la basura el paso que has dado de alejarte de esta persona serás consciente que si tú acudes a esa cita tirarás a la basura el paso que tú has dado de alejarte para que esta persona tome decisión aries así que cariño que viene la próxima 48 hora para ti alguien desesperado desesperada quiere verte no puede más esta persona quiere verte y te va a decir lo que tú quieres escuchar contar de que te vayas con él con ella de que vuelvas a estar con él con ella pero tú mi amor le dirás no porque tú quieres algo más que mi vida una cita de amante de amigo con derecho quiero ver un mensaje de tu ángel de la guarda para ti aries en esta 48 hora deciré te dice mi amor no ahora mismo las condiciones no son favorables espera o busca otras opciones y pide a los ángeles que te ayuden y guíen y consuelen wow te lo dije tú vas a estar muy ansioso muy ansiosa por acudir pero al final no lo va a hacer y mira deciré te colabora te dice que no no aceptes esa cita ahora las condiciones no son buenas porque esta persona no te puede dar lo que tú desea sigue adelante mi amor si decidiste alejarte de esta persona sigue adelante que esta persona tiene la sartén agarrada por el mango porque esta persona está enamorada está enamorado de ti está tan enamorado de ti tan enamorada que no puede más y por eso te busca así que cariño si él ella quiere estar contigo pues que tome las decisiones que tenga que tomar te quiero muchísimo aries y le gustó del enlai si no déjenlo pasar que vendrá otro ariano que lo recoja vayan por instagram luna devora uno le va a encantar el contenido que tengo por allá bye bye